No I want your soul Voy a arrancar el día desayunando, ahora les voy a mostrar bien lo que me voy a hacer Voy a ir al gimnasio y después me voy a ir para Capital Y no les voy a contar a qué, así se quedan a ver el vídeo Bueno gente, como pueden ver acá tengo todo lo que necesito para el desayuno de hoy Prácticamente eso, azúcar, tostadas, un casan creme, huevos y leche Lo que voy a desayunar yo, que a mí me gusta, va a ser un vaso de leche Le pongo un poco de azúcar para que tenga un poco más de gusto Y me voy a hacer huevo revuelto con tostadas y con casan creme Bueno gente, no grabé como hice el desayuno porque no me gustaba mucho la iluminación Pero bueno, una vez hecho el desayuno quedaría algo como esto Bueno gente, ya terminé de desayunar Me volví a lavar la cara, me lavé los dientes Y ahora toca cambiarme para ir al gimnasio y entrenar No se los comenté pero hoy toca pecho y espalda Son unos músculos que a mí me gustan No lo voy a pasar tan mal creo Pero bueno, acompáñenme al gimnasio Bueno gente, ya estamos listos Este es el outfit de hoy Una remera musculosa y un shortcito Me voy volando porque son 9.25 Y yo dije que a las 10 iba a estar en el gimnasio Así que no, nos vemos Bueno gente, ya terminé el gimnasio Ahora voy a hacer otra articulación Y después voy a arrancar con el desayuno Bueno gente, ya terminé el calentamiento Ahora voy a empezar con las petequisoles Con un peso más pesado Bueno vamos a hacer la segunda de las 3 series que me quedo Ahora voy a empezar con las petequisites 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 Bueno, ahí hicimos las 3 series del primer ejercicio del pecho Y ahora pasamos a otra Bueno después de haber entrado un poco de calor Vamos con el primer ejercicio del palo Bueno, ya pasamos a otro ejercicio del palo Bueno, ya pasamos a otro ejercicio del palo Bueno, ya pasamos a otra Bueno, este es el último trabajo de fecha En mi opinión, uno de los mejores Bueno gente, les hablo acá abajo de la sombra Porque hace calor, en el sol está bastante caluroso Ya terminé el entrenamiento, ya me estoy yendo para mi casa Tenía pensado hacer 3 ejercicios de espalda y 3 de pecho Terminé haciendo 2 y 2, pero bueno, peor es nada, ¿no? Ahora llego a casa, comemos algo con mi familia Y ya nos iremos rumbo a Capital Bueno gente, como pueden ver, ya me bañé, ya comimos Así que con mi familia, nos vamos a Capital Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Bueno gente, recién salimos del cine con mi familia Me lloré todo Fuimos a ver la película de muchachos Super recomendable, se las recomiendo Toca el corazón de todos los argentinos Y de todas las personas que vivieron el partido Como tal, pero no, excelente la verdad Muy buena adaptación Se las re recomiendo Bueno, ya salimos del cine Y ahora nos vamos para Parque Centenario Vamos a merendar algo juntos en familia Y después ya nos vamos para casa Once upon a younger year When all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away He took me in his arms, I heard him say When you get older, your wild heart Will live for younger days He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights that never die My father told me Bueno gente, ya terminamos de merendar Nos tomamos unos matecitos Y ahora nos pegamos la vuelta a casa Bueno gente, espero que les haya gustado el video Yo no doy más Imagínense, son las 10 de la noche Y recién llegamos a casa Pero bueno, lo importante es que fue un día súper lindo Aunque haya sido largo Fue hermosa, la pasamos de 10 Y nada, espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle me gusta Y comenten que voy a estar leyendo todo Nos vemos en un próximo video Chau